Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a su canal Joyce Álvarez Y bueno, hoy les traigo una reseña, una prueba de fuego más bien que ha sido bastante controversia en mi Instagram que es acerca de dos correctores que estuve comprando hace poquito que es el de Maybelline y el de Vogue y les dije que les iba a hacer una reseña y les estuve posteando una foto y unas historias de un maquillaje que hice con ese mismo corrector alguno de los dos y muchos de ustedes quedaron impactados con el cubrimiento con la cobertura, con la duración y todo eso y les dije que les iba a estar comentando cuál era y todo se enloquecieron me escribieron una cantidad para decir cuál era que lo quería comprar ya así que dije que les iba a hacer una reseña para probarlo todo un día largo tiempo para que ustedes pudieran ver cómo era cómo resultaba, cómo funcionaba, si duraba, si no duraba y todas las cosas porque la verdad ese día solamente lo usé como cinco horitas entonces sin más preámbulo les presento al más pedido de todos ¡Tadá! así es niñas, el producto que les traigo hoy a prueba es el Resist de Vogue que es este producto milagroso que está aquí que promete durar todo el día y además de ser de alta cobertura entonces sin más preámbulo empecemos de una vez con este súper reseña y que es hasta el final para que vean qué tal resultó este producto tan económico y para que ustedes me puedan comentar acá abajo si les gustó o no les gustó y si les gustó mi reseña que la verdad me encantan hacer estos videitos no se les olvide suscribirte al botoncito que está acá abajo que dice suscribirse y tampoco activar la campanita de información para que te diga cada vez que subo un nuevo video darle me gusta a este video y seguirme en todas mis redes sociales que te las voy a dejar aquí escritas y allá abajo en la cajita de información para que pases estoy súper activa en todas les contesto todas sus dudas y siempre siempre estoy pendiente de todo lo que ustedes quieren saber así que si tienen algún producto que les gustaría que les dijera qué tal me parece desde mi punto de vista para que ustedes tengan una guía lo puedes dejar en los comentarios o pasar por mi Instagram y dejarme un mensajito así que sigan viendo el video acá tenemos canela el que sigue el siguiente es natural el siguiente es pétalo y por último tenemos vainilla aquí tenemos los cuatro swatches completos tienen una tonalidad bastante curiosa bueno, entonces empecemos creo que voy a estar utilizando en el tono vainilla esta vez hoy voy a hacer un maquillaje súper natural ahorita voy a ir a editar una clase entonces no quiero absolutamente nada cargado bueno, miremos los puntos clave este corrector dice que resiste todo el día absolutamente y es de una alta cobertura pero con una sensación ligera eso lo vamos a estar pendiente porque esto es lo que promete el corrector acá son las doce y media del mediodía entonces para que hagamos cuenta de todas maneras yo les voy a estar poniéndola ahora por acá para que se hagan una guía yo este corrector en mi ciudad lo conseguí a un costo de 8 mil pesos el tono vainilla y aquí dice que resiste todo el día que es cobertura alta todo eso lo promete este es un poquito como amarilloso entonces lo voy a estar utilizando sin más chachara entonces empecemos con el video bueno empecemos el aplicador me gusta me gustan los aplicadores así entonces lo voy a estar aplicando abajo de mis ojos voy a empezar por este lado primero porque quiero que ustedes vean como se difumina a ver que tal se difumina y me da miedo que si lo aplico acá tal vez se seque muy rápido entonces eso lo vamos a mirar pegamos un aumento bueno y ahora que los tengo cerca voy a empezar a iluminar y ahora que la gente va a ir Vean ¿Qué tal lo ven ahí? Vean la diferencia La verdad tiene una cobertura Muy muy buena O sea, lo que yo veo acá Creo que es lo mismo que ustedes están viendo acá Y la verdad es Increíble Si esta es con una capa Y cubre de esta manera Recuerden que tampoco estoy cancelando ni siquiera color ni nada Simplemente lo apliqué así sobre la ojera Vean como se ve Me ha gustado Démoslo ahora en el otro ojo ¿Ustedes qué dicen? Y la verdad para costar 8 mil También hay que mirar el precio, ¿no? El Como rango, valor, costo, valor A ver si sí vale la pena Y voy a aplicar un poco acá encima de la nariz Y por qué no Arriba en mi párpado Casi me saco un ojo Entonces sigo muy difuminando Quiero ver A ver qué tal se seca Si no se me seca antes En la nariz y en las otras partes Porque eso también es importante Bueno, la difuminación Súper, súper buena la verdad Ustedes pueden ver Se difumina súper bien De una manera súper Entonces eso Punto a favor también Y para la verdad Para el costo Con el que viene Uno a... Bueno, aquí puedo mirar algo Y es que Se seca Bastante rápido Acá ya había quedado un poquito parchudo O sea, se seca Vean Se seca Rapidito ¿Sí ven? Entonces eso Ténganlo en cuenta Porque acá ya Me costó un poquito más No mucho No exageradamente Nada del otro mundo Pero sí me costó un poquito más ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo la verdad Acá Lo veo súper bien Disculpen estas cicatrices Bueno, ¿qué puedo observar? La verdad Súper bueno A la hora de difuminar Me gustó el color Vean que no es nada exagerado Pero quiero dar un toque Para iluminar Vamos a ver qué tal se da Poniendo otro sobre el mismo Voy a utilizar El tono pétalo Y lo voy a aplicar solamente Al inicio De la ojera Quiero iluminar un poco más Entonces Vamos a ver qué tal se ve Y lo fácil que sea Difuminarlo Con otro corrector encima A ver si da más cobertura O da lo mismo Ahí pueden ver Este es más blanco Muchísimo más blanco Pero bueno Lo voy a mantener solo ahí Las tonalidades del corrector Están buenas Vogue no es de sacar Una larga línea De color Pero me gustaron Me parecen Como con su tono amarillo Excepto pétalo y natural Que sí son bastante blancas Bueno Curioso Quiero que vean esto Es que acá se me hace Una sombra súper rara Por el Por la luz que tengo acá Pero quiero que vean esto Se ve súper bien Y para haberla aplicado Otro color encima Se ve súper súper bien Genial Ok Muy bien Ahora que sí voy a estar haciendo Voy a estar estrellando Con polvo translúcido Completamente en la parte de abajo Para que dure más Para darle más fuercita Entonces Voy a estar utilizando El polvo este De la marca Raquel Minerals En el tono 1 Translúcido Que ya no se ve Y lo voy a aplicar Debajo de mis ojos Esto debe ser El proceso más conocido Como baking Y debe hacer que Se mantenga mucho más Entonces quiero que lo tengan Como pendiente Lo voy a aplicar Solamente donde aplique corrector Ahí Lo voy a dejar Y mientras tanto Me voy a hacer El resto del rostro Y ya vuelvo con ustedes Bueno niñas Ya hice magia En un 2x3 Ya estoy lista y arreglada Vean Así quedó el maquillaje La verdad No es nada del otro mundo Es algún maquillaje Súper normal Porque la verdad El enfoque de este maquillaje Es El corrector Entonces vean Ya ahí está difuminado Ya Duré los 10 minuticos Con el baking Me apliqué labial Pestañina Me retoqué las cejas Y sale para pintura No tengo absolutamente Ningún otro producto En el rostro Además del contorno Y todo esto Y quiero que vean Como se ve ahora Ya sellado Y todo Se ve divino O sea Hasta ahora Se ve divino La verdad Me ha gustado mucho Me gustó este producto Súper fácil de difuminar La verdad Las tonalidades Me gustan Me parece que se pueden Asemejar a muchas tonalidades De piel Obviamente Hay mucha controversia En el sentido Que es muy poco Para todas las diferencias De pieles que existen Pero me parece Que las tonalidades Son súper buenas El valor Ni se diga O sea 8 mil pesos Por un corrector Y si resulta tan bueno Como parece Es una cosa Del otro mundo La verdad Por 8 mil pesos Es una cosa Del otro mundo Entonces vean Así se ve Les voy a mostrar Acá son las 12 Y 59 Ya Maquillada Ya lista Ahora salgo Para mi trabajo Voy a estar expuesta Al calor Sudor Absolutamente de todo Sumándole niñas Que yo no utilizo Base En el rostro Aquí mi rostro No tiene base Solamente tiene corrector Los contornos de polvo Polvo translúcido Y listo No tiene absolutamente Nada más Eso tiene que verlo Por natural Mi frente siempre tiende A brillar mucho más Porque lo utilizo Base En medio del día Cuando te desasudar Entonces yo de todas maneras Todo se los voy a estar Mostrando La única parte Que realmente sello Y fijo súper bien Es la parte de abajo Ya que acá solamente Pasó polvo compacto Y no más Entonces vean Quiero que vean Súper bien Que vean Cómo se ve A esta hora De todas maneras Yo voy a tomar una foto A esta hora Y se las voy a estar Poniendo por aquí Y al final Ustedes van a poder Hacer la comparación Entonces Listo Ya tengo la foto Que les voy a estar Poniendo Que es esta Que está aquí Y va a aparecer aquí Y le voy a estar Tomando fotos En el transcurso del día Para que ustedes Vayan viendo el proceso Y se las voy a estar Poniendo por aquí Ustedes hasta ahora Cuéntenme Cómo lo han visto Qué les parece A mí hasta ahora Me ha gustado Así va el maquillaje Hasta ahora Son las 5 y 35 Se ve súper completo En la parte De abajo De los ojos Niñas Vean Así se ve Ay Soy como muy blanca Así se ve A esta hora Son las 6 en punto 6 en punto Y así se ve Hasta ahora El corrector Vean Yo por acá Yo estoy sudando En esa parte De hasta arriba Y un poquito Acá en la barbilla No me he retocado Absolutamente Nada En el rostro Entonces Así se ve Normalmente Bueno lindas Vean Faltan 2 minutos Para las 8 No sé si ahí vean Sí Faltan 2 minutos Para las 8 Y vean Así va Mi maquillaje Hasta ahora ¿Qué tal? Vean Yo acá en el espejo Lo veo súper súper bien La verdad Qué pena por la luz Sino que ya está de noche Y estoy en mi baño Entonces No sé ustedes Qué tal vean ahí De cerca Vean cómo se ve Acá en persona Yo lo veo súper intacto La verdad O sea Yo acá en el espejo Lo veo súper súper bien O sea La parte de abajo De los ojos Se ha mantenido O sea Una cosa Súper bien O sea Y además Lo que es frente Está grasosa Aquí en la nariz Toda esta parte de acá Está grasosa Pero Lo que es la parte De abajo de los ojos Está súper fija O sea Estoy asombrada ¿Ustedes qué tal lo ven? Que conste niñas Que son las 8 De la noche Y vean Cómo se ha mantenido Desde las 10 De 12 Y media De la mañana Bueno Mis niñas Ya yo estoy Que no doy más O sea Llevo desde Las 12 De la mañana Con este maquillaje Y son las 8 Y 59 Son las 9 Y 1 De la noche Vean Ya los voy a mostrar 9 Y 1 De la noche Las 9 Y 1 De la noche Y la verdad O sea Ya mi piel Pide relax O sea Ya quiere como Quitarse de este corrector Lo más rápido posible Pero ya para terminar Entonces Les voy a dejar Que ustedes vean El último vistazo Cómo se ve Yo la verdad Acá tengo un espejo Y no me he retocado Absolutamente Nada niñas Nada En todo el día O sea Estoy libre O sea No me he retocado Absolutamente Nada Desde las 12 Del mediodía La parte de abajo Ni nada Del rostro Lo único que me he retocado Es el labial Y Veanlo Por ustedes mismas No sé si la luz Este bien Si no es que solamente Tengo luz blanca Por todo lado Así que Les pido disculpas Pero vean Cómo se ve La parte De abajo O sea Está intacta O sea Yo la veo intacta Se los juro Tomaré este espejo Y lo voy a ver más de cerca Y la verdad O sea Niñas La parte de abajo Está intacta No se ve para nada Grasosa En lo absoluto O sea Está Uno A ¿Qué puedo notar? Por ejemplo Acá abajo Este pequeño zoom Para que ustedes puedan ver Acá abajo Si veo bastante Plieguecito De corrector Si ven Que se me metió Como en En el En la línea De expresión Como pueden ver Acá No sé si Logren Enfocar bien Aquí puedo ver Que se me metió Bastante la línea De expresión Al igual Que en esta parte O sea Con el día Me estuvo acentuando Un poquito más La línea De expresión Pero ustedes Noten Esto Aquí Noten esta diferencia Como les dije Hoy Yo no estuve aplicando Ningún tipo de Base En lo absoluto Entonces Obviamente Se pone grasoso El resto de la piel Y no La parte de abajo De los ojos Que se llen Pero vean la diferencia Vean esta parte De acá Y vean acá Wow Estoy asombrada Vean Vean La diferencia De las texturas De la piel O sea Niñas La parte de abajo Está súper intacta Comparada con el resto De la piel Ustedes mismas Pueden ver Cómo está comparado Todo esto Está grasosito O sea La piel mía Natural Y la parte de abajo No se ha movido En lo absoluto Eso está interesante Bueno Volvamos a Retomar Un poquitico Más Este corrector Prometió Resistir Todo el día Hoy Sudé Corrí Mejor dicho Estuve en temperaturas Calor Frío Más que todo Estuve en bastante fogaje Porque por acá Por ahí Cuatro Cinco Comienza a dar bastante calor Más que todo Tres También Tres Cuatro Comienza a dar bastante calor Y este Dice que es una Alta cobertura La verdad Me sorprendió Y más por el costo De este corrector O sea Este corrector Vale Ocho mil pesos Y vean Su cobertura Y cuánto ha durado O sea Que este Está en mis favoritos La única cosa En contra Que puedo ver Es que si se mete En los pliegues No sé si habrá sido Por mi manera De difuminar Que puede haber influido Ya que estaba como de Asane Porque tenía que ir a trabajar Pero Se metió en los pliegues Aunque al inicio No lo noté No noté los pliegues Ustedes lo van a poder ver En los cortos De todas maneras No noté los pliegues Sino que los vine a notar ahora Tal vez se cuartea Un poco Debajo de los ojos Por los cambios de clima Por el tipo de piel Y todo esto Pero o sea Está intacto O sea Está O sea Es una cosa Increíble Porque está intacto O sea Yo lo veo Súper, súper intacto Comparado a otros Que la verdad Se mueven En un 2x3 Aquí está el corrector Que utilicé De boge Wow Estoy asombrada Con este resultado Y bueno Mis lindas niñas Ya sin más preámbulo Ya vamos a Finalización A este A prueba de fuego A las 9 y 6 De la noche Empezando ¿Dónde pueden ver aquí? Bueno mis niñas Ya terminando Este a prueba de fuego A las 9 y 7 De la noche Empezándola Desde las 12 Del mediodía Que cansado La prueba final Va a ser Pasar el dedo Ustedes saben Que nuestros dedos Son calenticos Por debajo del corrector A ver que tal Si transfiere o no Transfiere Transfirió muy poco Producto Pero la verdad No movió Pero la verdad No movió De mucho Esto mi niña Ya le damos Finalización A este Súper A prueba de fuego Espero que les haya gustado Muchísimo Y la verdad Es que este corrector Debo Por supuesto Que va a mis Favoritos Cuéntenme acá Abajito en los comentarios Que tal les pareció el video Si les gustan Este tipo de videos No se les olvide Darle un like Si les gustó Y les gustaría Más de este tipo De videos Y seguirme En todas mis redes sociales Que se las voy a dejar aquí Y también abajo En la cajita De información Les mando Muchísimos visitos Visitos Les mando Muchísimos besitos Y gracias por Haberme visto El día de hoy No se les olvide Comentar abajo Si les gustan Este tipo de videos Y que otro producto Les gustaría que pusiera A prueba de fuego Chao